Música Buena gente, bienvenidos a un nuevo video de Sur Vamos a ver que nos tiene Esta semana, Sur a los Titanes les trajo Mark 44 Stand Asides Esta semana definitivamente trajo piezas de PvP Esta definitivamente es una pieza exclusiva para PvP La necesidad de utilizar estas botas siempre ha sido cuestionada por mi Ya que solo aumenta el tiempo en lo que uno puede hacer Chojo Charge De solo 5 a 8 segundos Definitivamente hay armadura mejor y es armadura más constante Hunters, Sur les trajo a ustedes Graviton Foray Una de las más recientes exóticas Controversial en el inicio de Taken King por un exploit Esta armadura desbloqueada Shadestep de gratis en Night Stalker Particularmente útil en PvP al combinar esto con King Scout En utilidad, en mi opinión le ganan Silas and Carl Rasps Y Sur les trae a ustedes de los Warlocks las anteriormente nerfiadas Nothing Manacles Con el apogeo de Stormcaller en 6 contra 6 les veo menos utilidad Para PvE, prefiero un Obsidian Mind o un Void of Investments Ya que va a usar el Voidwalker Las granadas con persecución son interesantes pero igualmente no están como de moda Hawkmoon, una reina del crisol Hawkmoon es el arma de la semana Definitivamente es usable y está compitiendo por mejor diseño Esta y Monte Carlos están dando muy duro Esta arma es particularmente excepcional por su amplio cartucho y alto impacto Yo lo guardaría para el futuro ya que Cosmo ha estado pidiendo opiniones para futuros buffs Y el engrama de legado de esta semana es de primaria En todos los emblemas de legado este es uno de los cuales vale la pena invertir Ya que puede soltar una gran cantidad de armas con su mejora de año 2 Como por ejemplo Suros, Monte Carlos, Luz Directa, La Última Palabra, Bad Juju, Muerte Roja, Mida Multirramienta Y Hawkmoon que sale más barata porque la vende Sur ya mejorada Eso sería Sur, en mi opinión la mejor pieza de esta semana podría ser Hawkmoon en sí Porque viene mejorada en el futuro Esto ha sido Ande, muchas gracias Chao 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 Gracias por ver el video